Baby, si ya son las seis, deberías de volver Te están esperando en casa, y puedes prender el set Sé que tú sabes mentir, excusa para repartir Registro en mi número la iFriends, y de pilería te cansaste Si te cachan de que fueron las ganas, que no te quitan Y yo recargo mi 44 Life, tú te desquitas como una diabla No encuentra otro que se la haga igual Apago tus llamas, yo soy tu bombero Yo soy el que le llena los agujeros Le quito la ropa y me ponen sombrero Queremos los dos, pero esto es pasajero La copa es quemar, cuando estás conmigo yo te hago volar Mi caro supera todo lo material Dime si alguien más te va a hacer terminar No quieres probarlo Sabe que es all my girl Toma mi brazo again No me quiso perder, solo lo dono Háblame lo, yo nena dámelo Con cada movimiento me hace llegar al cielo Su cuerpito de modelo, sin ropa modelo Entre cuatro paredes, sus hermanas, correlo Yo lo necesito, aunque me llames loco te tengo A ti no te chingo, te hago el amor Tú sabes que si peleamos al fin vuelves a mí Siento ni deseo amar En sábana estamos perdidos aquí los dos Noches en fuego prendidas por tu calor Yo sé que tú también extrañas Estabas en mi cama y ponías tu pelo en the top No puedes quemar, si estás conmigo yo te hago volar A ti baby, te voy a enseñar A ti baby, te voy a enseñar